Buen día gente de todo Salta, nos encontramos en la calle Santa Fe, entre San Juan y San Luis, afuera de lo que es la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial. Hay tensión acá en la Subsecretaría de Tránsito. Ustedes pueden ver en este momento, cortaron las calles, están por prender neumáticos. Todos Salta Noticias está transmitiendo en vivo y en directo desde la Subsecretaría de Tránsito. Los que vienen por calle San Luis, miren, miren cómo tienen que hacer los vehículos para tratar de volver por calle San Luis. Hay una persona de tránsito que está en una de las antenas o en la antena. Vamos a ver si podemos hacer zoom, vamos a ver si nos dejan ingresar. Así está en este momento a Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial. Permiso. Ahí nos están dejando pasar. Hay un personal de tránsito que está en la antena. Le están pidiendo que baje. Le están pidiendo que baje. Baja, baje. Ya están llamando de tu casa, tu familia, tu señora. Ya están viniendo para acá. Baje, baje, baje. Baje, baje. Por favor, hermano, te pido, por favor. Baje, hermano, baje, por favor. Ahí están llamando de tu casa, papá. Baje, baje, baje. No le agarren ganas a tu señor, a tu hijo. Ahí ustedes están viendo Hay un personal detrás ¿Qué es lo que ha pasado? Y bueno, mira, tomó una determinación drástica El compañero Ante la falta de respuesta acá Del ejecutivo Y bueno, él está en un estado de crisis Tenemos miedo de que Bueno, mirá, vos viste la altura que está Esto es algo que no tiene estabilidad Si él se cae acá, vamos a perder un compañero, una vida Y ya le dijimos, por favor Que no tome esta medida drástica Él tiene familia, tiene hijos Ya la señora está viniendo desesperada A pedirle, por favor, que baje Así que bueno, estamos tratando de convencerlo Para que se baje Y que bueno, la parte acá de la gente De la subsecretaría Tome también los compromisos asumidos Que los cumplan ¿Están encortados a la calle también? Sí, sí, en manifestación Para que bueno, se aceleren los tiempos ¿No quedó destituido todavía el director de tránsito? Eso, estamos en espera Eso es el reclamo que hay Que en principio ya iban a tener definición hoy Pero hasta esta hora no hay novedad Estamos a la espera Pero ahora lo más importante es que baje Que desista esta actitud Que él tiene familia, tiene hijos Por favor, hermano Después, bajá y ahora hablamos Esto te va a incrustar un hierro Ahí te va a matar, papá Bueno, así le están pidiendo Por favor, hermano Los compañeros De este laburante Que pertenece al sector de tránsito ¿Qué le vale más que todo esto, hermano? Bajá Están pidiendo que baje De esa antena, de esa torre De esa antena, ya vas a salir Esperá, pero bajá vos primero, hermano Así Me arreglé tanto, hermano Arregla, tu vida No vale todo esto, hermano Tu familia ya está llamando Por teléfono Está desesperada la familia, hermano Ya tu mamá Ya sale en la tele Todo Mira cómo se mueve eso No podemos llegar a esta medida, amigo Pensá en la familia Bajá, chilo Da dinero a tu mamá Todavía, hermano Calmate Así está en este momento La subsecretaría de tránsito Y seguridad vigal Podemos decir que hay un paro Bajá, hermano Bajá, bajá Así comienza la mañana Acá la subsecretaría de tránsito Sí, otra vez Tanto me hablaba ayer en la reunión Y mira Se ha acordado Y acá no se cumple lo que se ha acordado Así que bueno Mira el compañero arriba ¿Cómo fue el acuerdo? ¿Me podés contar cuál fue el acuerdo? Bueno, que Alvarado El señor Alvarado se iba a retirar de acá Lo iba a dejar De un costado Hasta que se solucione el problema Porque el maltrato que hace Todas las denuncias que hay Y a eso me quedaba ayer en la reunión Y bueno, Alvarado no se va Pues sigue en la oficina Pues entonces la gente está cansada Entonces se dice una cosa en el CCM Y acá se hace otra Por favor, hermano Así que bueno Esta es la situación Es que no queremos que pase esto No se puede pasar esto Pero bueno, ahí está Eso es lo que se provoca Porque no se cumple lo que se dice Y está firmado Lo que lo estamos diciendo nosotros Cuando se ha firmado En la reunión Bueno, ahí está Así estuvo pasando Por favor, hermano Ya está, ya El referente de Ademus Acá estamos con otro Referente también En el gremio municipal Es lamentable Lo que se está viviendo Y sí Porque se ha hablado Con el responsable de acá De tránsito Yo creo que un jefe Yo soy de Simusa Soy el secretario adjunto Yo creo que hay un abuso Y un uso de poder acá En esta dirección Con respecto a esta persona ¿No es cierto? Da casualidad Que justo es militar ¿Sí? Una persona jubilada Ya que no sé qué hace acá Este Se ha tratado de hablar con él ¿No es cierto? Se ha tratado de hablar Nosotros lo que le sugieremos A la intendenta Es que hasta tanto ¿No es cierto? Porque yo creo que si Toda la gente está descontenta Porque no son dos o tres Es toda la dirección de tránsito Que se ha sentido atropellada Por esta persona ¿Sí? Con amenaza Y con comer Yo creo que él se tiene Que preocupar más Que el personal tenga Los elementos de trabajo Necesarios ¿No es cierto? Para cumplir sus funciones Fuera de acá Fuera del tránsito ¿Por qué? Porque tránsito es un Representa a la ciudad Y después nosotros Estamos pidiendo protocolos Y cosas al comercio ¿No es cierto? Cuando nosotros Como municipales Estamos con barbijos Barbijos caseros No tienen guantes No le dan los elementos Necesarios Seguridad sanitaria Yo creo que se tiene Que preocupar más por eso Más allá Dejando a un lado De lo que es El dengue Y la pandemia No hay higiene ¿No? En general Y esto ya viene De hace años Y esto ya viene De hace años Lo que pasa Es que pensábamos Que la intendenta Betina Romero Iba a mejorar las cosas Y hasta el día De la fecha Vemos que no Lo que tengo entendido Mira que Ya lo hemos vivido Con el padre de ella Con Romero Es la privatización De todas las dependencias Si hablan De que los inspectores De control Por ejemplo Están haciendo Control en los comercios Y hay cuatro inspectores Trabajando No dejan volver al resto ¿Sí? Que podrían haber vuelto Y no los dejan volver Acá la gente Ha colaborado con la pandemia Y ha servido únicamente Para que los persigan Yo creo que eso No corresponde ¿Está presente acá Alvarado? Sí, está acá Sentado en el escritorio Como si nada pasara ¿No es cierto? Pero ellos dicen Él dice que no va a cumplir funciones Y sí la está cumpliendo ¿Sí? Yo creo que acá Tendrían que intervenir Alguien de allá De intendencia Y venir a solucionar Este problema Bueno, así estuvo pasando El referente del gremio De Musa Si Musa Perdón, si Musa Y están pidiendo Al compañero de tránsito Dicen Compañero, bajá, bajá Si pasa algo La culpa lo va a tener Alvarado Y en este momento Prendieron ya los neumáticos Está cortada la calle Santa Fe Todo Santa Noticias Todas las voces Este es el panorama Que se está viendo En la subsecretaría de tránsito Y seguridad vial Que queda en calle Catamarca Perdón, calle Santa Fe Calle Santa Fe Calle Santa Fe No hay un acuerdo Ayer Hubo una reunión ayer Hubo una asamblea Y es lamentable lo que se está viviendo Acá en la subsecretaría de tránsito Hubo una asamblea donde Según El personal de tránsito Ya había quedado destituido Alvarado Alvarado que es el director de tránsito Y hoy se presentó Y hoy se presentó nuevamente a trabajar Es por eso el malestar del personal De todo el personal de tránsito Y seguridad vial Cortaron las calles Y hay Un personal de tránsito En esa torre Amenaza con tirarse Y si se llega a tirar La culpa es de Alvarado Es lamentable lo que está pasando acá En este lugar Vamos a ver Si podemos hablar con Alvarado Pueden dejar sus comentarios Todo salta noticia Mostrándote la realidad De lo que pasa Acá en la subsecretaría de tránsito Es lamentable, ¿no? Es lamentable lo que está pasando Ya más de dos semanas que vienen En asamblea, en reuniones La semana pasada fue el día De la subsecretaría de tránsito Si, te escucho Si, 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 si Seguimos transmitiendo Y a la vez también salimos Para todo 99 Bien Bueno, también estamos En comunicación Con la 99 En el programa Un Nuevo Día Para dar a conocer La situación que se está viviendo En este lugar Así es Es lamentable, ¿no? Lo que se está viviendo Ya cortaron la calle de San Luis Y Santa Fe Bueno, ya volvemos con más Todo salta noticia en vivo Todo salta noticias Todas las voces Gracias por dejar sus comentarios Gracias por compartir esta transmisión Y te invitamos también Vamos a mostrarte Miren, así está en este momento Ya volvemos con más vivo De todos salta noticias Por favor Ya vamos a ver si podemos hablar Con Alvarado Ya volvemos con más vivo De todos salta noticias Todas las voces Gracias por seguir esta transmisión A tener cuidado A tener en cuenta Está cortada calle San Luis Y Santa Fe No están dejando circular No se puede circular Sacaron las bancas Sacaron los asientos Están quemando neumáticos Y hay una persona En esa torre Gracias por ver el video Gracias por ver el video